Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018. El 14 de enero de 1922, Mazuns, al volver de la fábrica de tejidos, Darbuja y Logo en tal, halló en el fondo del Zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego, la inquietó la letra desconocida. Nueve o diez líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Valle. Un compañero de pensión de su 3 firmaba la noticia, un tal Fein of Fine de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Emma Suns de nuestro favorito, Jorge Francisco Isidoro, Luis Borges Acevedo, esta noche en la República de las Letras y solamente con la participación especial del sobrino nieto favorito, mi querido Bernardo Spuegos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Aquí, esperando que llegue el niño Christian. Prometió que llegaba. Pero como él ha hecho público, está muy enamorado. Parece ser que la chica es muy joven y guapa. Entonces, bueno, se entiende, ¿no? El amor se pierde y el amor todo lo puede. Todo lo vale. El amor es más fuerte. Como diría aquel Juan Pablo. Sí, los químicos en el cerebro siempre son más fuertes que cualquier otra cosa. Las formas de dominación, compañeras, rompámosles a todos el corazón. Oye, nos encontramos con este texto que es como una especie de Bernardo. Yo encuentro, bueno, hay que decir que el Bernardo escogió el texto. Hicimos un cachipún. ¿Cuál de los dos tenía menos sueños? Y Bernardo escogió el texto. Emma Zunz, que Emma Zunz es parte del libro El Aleph, que reúne algunos de los cuentos y el que es considerado el cuento más importante, o al menos el más conocido, el más icónico, de Jorge Luis Borges, de Borges. George. George. George para María Luisa Bombala. Ella le decía George. Sí, salían del brazo a caminar. Bueno, es tercera vez que nos visita George. Sí, sí. Porque primero hicimos El Aleph, por supuesto. Después hicimos Funes el memorioso. La historia de Ireneo Funes. A propósito de líderes y amados líderes y maestros. Ay, sí, de queridos, de amigos también. Sí, Funes. Sí, de queridos. Sí, Funes los memoriosos. Y ahora este texto, que desde mi punto de vista es uno de los que guarda, o mejor muestra más bien, esta intención comunicativa y lingüística de Jorge Luis Borges. Este verdadero juego que realiza siempre él con el lector, donde nos presenta un texto que narrativamente es muy limpio, que tiene cierta literalidad, pero que inmediatamente se despliega a un mundo. Es como que de pronto te sacaran, es como que fueras leyendo y de pronto como que te sacaran el piso y quedaras suspendido. Un poco lo que hablábamos en el texto de Kafka, Bernardo, lo encuentro en el espacio conjetural. Claro. Hay hartas cosas que ver de este texto, porque uno puede decir, bueno, es una novela policial, tiene mucha intriga, mucho recoveco, mucho de laberinto. Hay un juego con muchas cosas obtusas. Oye, está lleno de las cosas de Borges. Justamente. En simbología, el tiempo. Incluso hay una parte donde literalmente dice, tiempo, y entre paréntesis, ella se sentía fuera del tiempo. Claro. Hay un montón de elementos que te puede referir a distintas cosas, tanto que son muy propias de la narrativa de Borges, como una cuestión también muy delicada, muy somera. De hecho, el vocabulario es bastante amable en comparación a otros textos que tiene el señor Jorge Luis. Pero, sin embargo, como es de esperar, siendo uno de los grandes escritos, hay quienes que lo mantienen incluso por sobre la LEF, cuestiones personales de apreciación, tiene tanto texto que subyace, tiene tantos elementos narrativos, tiene tantas vueltas de tuerca que uno nunca para de sorprenderse. O sea, este es un texto que uno puede volver una y otra vez. Siempre le va a encontrar un detalle nuevo. Siempre le va a encontrar en que la inteligencia de esta mujer en tan poco tiempo, en crear un plan maestro, el cómo la construcción de estos personajes que saltan, que son muy duales, o sea, que son personajes muy buenos, pero a la vez muy malos o viceversa. Bueno, la dualidad es uno de los elementos que se hace presente. Todo es dual. Todo tiene algo. Y eso es muy interesante porque lo que conversábamos la otra vez, que, o no sé si lo conversábamos fuera, o quizá no lo dijimos y solo lo pensamos, pero esto de que Borges tiene la capacidad de, a partir de una idea filosófica, desarrollar un texto narrativo y genera verdaderos juegos de, no sé, son como Sudoku, en el fondo. Dios. Ahí va a estar lindo el Sudoku. Habrían otros ejemplos más... Pero es como un Sudoku, porque es como entretenido y hay que comer, uno tiene que ir como llenando esos pequeños espacios para lograr que la trama sea... Son estas ecuaciones diferenciales que le gustan a algunas personas. Y tampoco, y aún así, claro, saludos a mi querida nena. Oye, que mi querida nena mañana cumple 25 años. Mi querida Francisquita. Oye, bueno, pero lo que yo te estaba diciendo es todo el Sudoku, de que Borges tiene esta capacidad de jugar, de hacer a veces verdaderos juegos de ajedrez con sus textos, que pareciera que estás a punto de atrapar la verdad. Bueno, también hay un tema con la verdad, con lo que es cierto. Es súper interesante que vamos a tocar también. Sí, y que se refiere además en eso a dos ensayos que escribió 10 años antes de publicar Emma Zunz, escribió unos textos acerca del arte y el lenguaje, que también es sumamente interesante. Oye, Bernardo, pero ¿podríamos partir ya con el primer tema? Para ya, finalmente, en el segundo bloque. Hemos estado un poco inverso, pero bueno, es marzo. Estamos empezando marzo. Es marzo. Ayer los niños entraron al colegio. Qué terrible todo. No, sí. La vida es triste. La vida no es justa. Nunca. Nunca. Bueno, aparte de todo. Y andar feliz por la vida no es lo nuestro. No, jamás. No, nosotros. Eso se sabe. Lo nuestro es la queja y la miseria que siempre se comparte. Por eso estamos cada martes, por la noche, sufrientes. Bueno, a propósito de condenas y a propósito de asesinatos que buscan justicia, nos vamos con un tema de Smashing Pumpkins que se llama Desire. Desire. En fin de asesinatos Dosiktos Desire. I'm such a part of you Oh, he is born Oh, he is born I used to be a little boy So I'm in my shell And what I choose is my choice What's the word supposed to do? The killer in me is the killer in you I know It's in the smile of one of you Just have them with a smile Leave you like they left me here To wither in denial The bitterness of one who's left alone Oh, he is born Oh, he is born 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 I used to be a little boy So I'm in my shell What I choose is my voice What's the word supposed to do? The killer in me is the killer in you My love I'll send this smile on you The killer in me is the killer in you I'll send this smile on you The killer in me is the killer in you Send this smile on you The killer in me is the killer in you Send this smile on you Radio Sol está presentando La República de las Letras Así, laborioso y trivial Pasó el viernes 15, la víspera El sábado, la impaciencia la despertó La impaciencia, no la inquietud Y el singular adivio de estar en aquel día Por fin Ya no tenía que tramar y que imaginar Dentro de algunas horas Alcanzaría la simplicidad de los hechos Llamó por teléfono a Lohentral Insinuó que deseaba comunicar Sin que lo supieran las otras Algo sobre la huelga Y prometió pasar por el escritorio Al oscurecer Le temblaba la voz El temblor convenía a una delatora Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana Emma trabajó hasta las 12 Y fijó con Elsie con Perla, Kronfus Los pormenores del paseo del domingo Se acostó después de almorzar Y recapituló Cerrado los ojos El plan que había tramado Pensó que la etapa final Sería menos horrible que la primera Y que le depararía, sin duda El sabor de la victoria Y de la justicia De pronto, alarmada Se levantó y corrió al cajón de la cómoda Lo abrió Debajo del retrato de Milton Seals Donde la había dejado al antenoche Estaba la carta de Fein Nadie podría haberla visto La empezó a leer Y la rompió Emma Zuns De Jorge Luis Borges Esta noche En la República de las Letras A través de la señal de Radio Sol 97.7 Y su señal online Me encuentro con mi querido Bernardo Cienfuegos Y en compañía del Padre y esposo De Construido del Año Le daremos el título Bernardo Sí, se lo ganó Reinaldo Arenas Es nuestro hombre De Construido de la Semana ¿Quién es el de Construido de la Semana, Bernardo? El hombre perfecto Sí ¿Quién se queda con los niños? Los manda al colegio Los peina Los peina, sí Les da desayuno Los despide con un beso Los despide con un beso Los va a dejar Y va a reuniones Sí El de Construido de la Semana El de Construido de esta Semana es Reinaldo Arenas Nuestro querido Nuestro querido radiocontrolador Bueno Bueno A ver Quiero que me cuentes De qué va nuestro texto Bueno Partamos por el hecho De que tenemos A esta mujer Una mujer que viene saliendo De su adolescencia Tiene 19 años 100 Que trabaja en esta fábrica Que se llama Emma Zuns En la cual se va construyendo Una historia que tiene Que tiene muchos claroscuros Que hay muchas cosas Que no se saben Pero parten los hechos Con la llegada de una carta Una carta desde Brasil Que indica Como bien Como bien se dice Literalmente La muerte del padre Padre por cierto Que estaba utilizando Otro apellido Ya que eso es Una de las cosas Que nos vamos a fijar Más adelante A partir de A partir de este hecho Es una situación Que afecta mucho Y en esa noche Después de haber pensado mucho De darle muchas vueltas Por la cabeza A un montón de cosas Que por supuesto Borges no menciona O este narrador No menciona El Al día siguiente Se levanta Y ella tenía Un plan urbido Donde Iba A asesinar A este A este personaje Que era Lontor Que había partido Que es el patrón Que es su patrón Porque se trata Emma Zunz Es una obrera Exacto Cierto Si bien es cierto Como tú mencionas Tiene 19 años Pero En alguna parte Del Del cuento Se desliza Que ya Se da Como que ya Estaba en edad De merecer Así como Hablemos de novios Pero no hablemos Cerca de Emma Entre otras cosas Eso pasaba por dos cosas Primero Bueno El Lontrol Había sido gerente De esa empresa De esa fábrica Y luego se transforma En uno de los dueños Y lo otro Es que Emma Emma Zunz Siempre tuvo cierta versión A los hombres Los miraba con recelo Con distancia Y por eso Las mujeres Que se hace mención Cuando hacen por ejemplo Planes para el cine Están en esto En estas como Piscinas En estos parques Recreativos Hablan de los novios Pero saben que Emma No va a opinar Porque Emma No tiene novio Y nunca ha tenido novio Y probablemente Lo va a tener Y a partir de esto Se empieza a desarrollar La La historia Ya De De como Este tipo Que había muerto En la cárcel Manuel Mayer Que había sido Cambiado su nombre A Manuel Zunz O sea El papá de Emma Se llamaba Emanuel Zunz Exacto Cierto Y cuando a ella Le notifican De la muerte De su padre Cierto Es un señor Mayer Cierto Ahora En ninguno De todo esto Que justamente Y eso es muy Borges Nunca Nunca se nos da Ningún tipo de explicación Yo te quiero comentar Bernardo Que hay un texto De Jorge Luis Borges Un ensayo Que se llama El arte narrativo Y la magia Que está escrito A mí me da la idea Yo no me acuerdo bien Porque Bueno Porque es marzo Y la vida No es justa Bueno Pero él en este texto Explora Fíjate tú Ver Los mismos discursivos clásicos De modo tal Que él Se pueda Verosimilizar Lo fantástico Claro Porque la otra vez Decíamos ¿Qué hace Borges En sus cuentos? Miente Miente Sí Miente Ficciones Una de sus principales El texto Se llama ficciones Claro Entonces de pronto Cuando la gente Nos dice Hoy sí Pero Borges Menciona Que existe La enciclopedia El tomo número 15 De la enciclopedia Pero no está equivocado ¿Qué le respondemos Bernardo? No es cierto No es cierto No es cierto No Borges Claro Hay una construcción Y ojo Que es un tema Que vamos a tocar Que es la construcción De la verdad Él habla de cómo La verdad Y la realidad Ahí Se van construyendo Dependiendo del uso Del lenguaje Que es una cuestión Súper interesante Que Que vamos a hablar Al final de este texto Claro Bueno Yo te mencionaba Ver esto Porque bueno En este ensayo Lo que hace Borges Es que Bueno Entrega algunas herramientas O sea Los cuentos Son muy entretenidos Pero ya leí De la Borges Un poco Pero mira Uno Él explora Los Mecanismos O vinculaciones Que existen Para En esta fan De ficcionalizar La realidad Yo estoy muy Interesante Porque él postula Como uno de estos Mecanismos Lo que él llama La postulación clásica De la realidad Bueno Y en este En el primero de ellos Dice que Se notifica Porque mira Este es casi un tratado Que cómo escribir Un buen cuento O cómo escribir Un cuento como Borges En la medida De lo posible ¿Cierto? Entonces dice La notificación general De los hechos Y de qué está esto Trata exactamente Como parte el cuento O sea El cuento Dice Notificación general De lo importante Y el cuento parte Dándonos Solamente los detalles Que son imprescindibles Para la construcción De una historia Donde seremos Nosotros Quienes O nuestra Mentesilla loca Quienes irán Y hay una parte Que es Ejemplificadora De esta Notificación general De los hechos Que importan Yo Una pulera Que diga aquello Para la gente Que escribe ¿Cierto? Mira Bernardo Escucha Abro comillas Cito textual Los ladridos tirantes Le recordaron Que no podía aún Descansar Desordenó el diván Desabrochó el saco Del cadáver Le quitó los quevedos Salpicados Y los dejó Sobre el fichero Luego tomó el teléfono Y repitió Lo que tantas veces Repetía con esas Y otras palabras Aunque una cosa Que es increíble El señor Luego en tal Me hizo venir Con el pretexto De la huelga Abusó de mí Lo maté Así termina el texto Te fijas que no Bueno Y acá la idea ¿Cuál es? La idea es Que es una de las Complejidades En el tipo De escritura De Borges Porque fíjate Que es una Descomplejización Que se complejiza Que es esto De notificar Solamente los hechos Que son importantes Y ahí es cuando Se forma Crea Un espacio Conjetural Claro Porque se supone Que a partir Desde ahí Lo que hace Es que Es el otro El que tiene Que completar Esa realidad Y la verosimilitud No la está dando El escritor En este caso Sino que se la está dando Quien recibe La información Exacto Como para ir adelantando Lo que sucede Es que El padre De Emma Zunz Es Manuel Lo que Lo que sucede Es que Él trabaja En la fábrica Y Trabajaba O sea Trabaja en la fábrica Estamos hablando De hartos años atrás Él trabaja En la fábrica Y en un momento El Loventral Realiza una estafa Se roba unas platas Y una cuestión Media extraña Y le echa la culpa A este tipo Por supuesto Como Este El papá De Emma No tenía como Defenderse Porque había armado A la perfección Toda esta estafa A él Lo meten preso Pues bien Lo meten preso Y finalmente Termina muriendo En la cárcel Por este Por este crimen Que él nunca comete Se suicida Es un suicidio Con Peranol Y desde ahí Desde ahí Lo que ocurre Es que La hija Sabiendo la situación Y también Hay una nebulosa Al respecto Porque no sabemos Por qué se cambia El nombre Qué pasa Si los papás Seguían junto Solamente está ahí Claro Está notificado Lo importante En esa parte A partir de eso Es que se genera Esta idea Del asesinato Asesinato Que está muy bien Planeado Que Lo que ocurre Es que Emma Va Y se deja Abusar Por un tipo Supuestamente Por dinero Como una prostituta Más Por ejemplo Siendo ya virgen Siendo ya virgen Claro Siendo todo el rechazo Que ya comentábamos Acerca del Esa parte Esa parte Es tan interesante Porque Fíjate tú Que ella Acude A una cosa Muy de los bajos fondos Claro O sea Busca Busca un tipo Que sea específicamente Grotesco Que huela mal Hay una especie De castigo Porque Después En el otro Lo que vamos a hablar De todas estas Sugerencias De hecho Lo que tú acabas de decir Esto de que Luego en tal Es quien estafa Y quien hace Que acusen Al padre de Emma También es una Conjetura Porque no está Señalado así En el texto No está señalado Todo está Insinuado Y en el fondo Porque en el fondo Es un texto Yo no sé ¿De qué género es? ¿De qué consideras Tú profesor? Lo que pasa es que Ahí hay un tema Bien particular Porque uno Esto es Un texto Que puede ser Basado en el realismo Puede ser realista Curiosamente Claro No es No está ligado A ningún tipo De fantasía No tiene ninguna Otra vuelta De todo Ligado a ninguna Otra cosa Que no sea Una situación cotidiana O sea Él está relatando Una situación Que es posible Y que puede haber sido Posible en una época Muy concreta Con En un contexto Que también Daba para esa época Hablando al principio De 1900 Por lo tanto 1920 Todo se da Ahí en ese En ese espacio Justamente conjetural En el que Todo puede ser Exacto Ya Oye Yo El Bernardo Me acaba de Acarizar el brazo Para que vaya Que vaya el tema Oye Bernardo Sabes que yo encuentro Bueno vamos a seguir Este cuento me parece De una complejidad extrema Pero también me parece Muy desafiante Y un grande Pero aún así No puedo dejar de sentir Imaginarme a Carrie En los años 80 Esos años en que uno Esperaba que un chico Te sacara a bailar En el salón de actos Del colegio Porque la última La última canción Siempre era un lento Entonces tú siempre Te ponías muy nervioso Porque por supuesto Cuando empezaron A tocar los lentos Todas esperábamos Con nuestras chasquillas De Pero hablas de Carrie De la que termina Matándolos a todos Claro sí No puedo evitar Ensangrentada completa Ensangrentada completa Pero la imaginé Asesinándonos a todos Una cosa muy linda ¿No? Tranquila Es un cuadro Es un cuadro Claro Nadie las acaba de bailar Claro Bueno pero esta noche Chicos Para que vuelvan los lentos Al fin Vamos a ir con El cruce total del corazón De la Bonnie Tyler Turn around Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Turn around Every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound Of my tears Turn around Every now and then I get a little bit nervous That the best of all The years have gone by Turn around Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look In your eyes Turn around Turn around Bright eyes Every now and then I fall apart Turn around Bright eyes Every now and then I fall apart Turn around Every now and then I get a little bit nervous And I dream of something white Turn around Every now and then I get a little bit helpless And I'm lying like a child Turn around Turn around Every now and then Every now and then I get a little bit angry And I know I've got to get out and cry Turn around Every now and then I get a little bit terrified But then I see the look in your eyes Turn around Bright eyes Every now and then Every now and then I fall apart Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right Cause we'll never be wrong Together we can take it to the end of the night You'll love us like a shadow on the all of the time All of the time I don't know what to do And I'm always in the dark We're living in a powder gag And giving off I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start tonight Once upon a time I was falling in love But now I'm only falling apart There's nothing I can do A total eclipse of the heart Once upon a time There was light in my life But now there's only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart Like a pulse that reminds me of While I can tell you about You're the one you have to call There was only love in the dark You're the one you have to call You're the one you can do A total eclipse of the heart A total eclipse of the heart Because you're only YEAR ¡Gracias! 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 Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez. Ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Meyer, que en los antiguos días felices fue Manuel Sons. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay. Recordó. Trató de recordar a su madre. Recordó la casita de Lanús, que le remataron. Recordó los amarillos en los ángeles en una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó a los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. Emma Sons, de nuestro querido gorila, Jorge Luis Borges, esta noche es publicada en las letras, a través de Rayo Sol, en Antofagasta y para el mundo. Oye, Bernardo, antes de, bueno, vamos a retomar ahí con la parte esta y ya vamos a hablar de la conjetura, la verdad, el oprobio, el recuerdo y la memoria, temitas de Jorge Luis. Pero, ¿sabes qué? No quiero dejar de pasar, porque hemos saludado poco, pero prometimos que Marcia íbamos a saludar a todos nuestros radioescuchas. Entonces, y quiero partir, el otro día nos llegó un informe del e-books, que es donde nosotros alojamos los audios, y fíjate tú que hay una gran cantidad de gente que nos escucha en Japón. Sí, fue muy sorpresivo. Tenemos muchas descargas, además, porque distingue entre la escucha y las descargas, y nos lleva mucho la atención. Así es que, para la gente que nos escucha en Japón, en Polonia, en Suiza, y en todos los países de Europa y el Este. Que no nos escucha a la gente del Este. Esto de nacer marxista. Stalin, te amo. Ya, bueno, a esa gente. ¿Tú, Bern? No, yo saludaré a los del más acá. Ya que saludaste a los del más allá, yo saludo a los del más acá. No, hartos cariños a la gente que nos está escuchando acá en Antofagasta, a los incondicionales, son un poco a Luismi, pero no importa. No sé, por la María Soledad Trigo. ¿Quién más? ¿Quién más? A mi querida. Solamente diré mi querida. Lu. Nada más. Mi querida. ¿Hace tiempo que no la ves? Hace tiempo. No coincidieron en todo el verano. No he coincidido con ella, y me ha tenido muy triste, solo escribiendo poesía. Solo escribiendo poesía. Solo escribiendo poesía. Bueno, a todos los chicos, al niño. ¿Cristian qué? ¿Cuyo marrallito vamos a salir a pegar carteles? Claro. ¿Por qué? Lo perdimos. Una vez más. En las cajitas de leche aparecerá su rostro. Sí, su rostro. Oye, a mi querida hija maravillosa que mañana va a cumplir 25 añitos. Saludos a la plantita. Sí, te amo, cielo. Mi hija es una... Bueno, hay un tópico en la literatura femenina, en la representación de género femenina, que es la rosa. Bueno, hay muchos tópicos, pero uno, el principal es la rosa. Y yo quiero decir que mi bebé ha sido una rosita, sin ninguna espina. No, no. No hay ninguna, no hay nada. No hay nada, no hay nada nunca. No hay un dolor que me haya dado mi bebé. No, yo creo que siempre, siempre, siempre las espinas tienen rosas. No las utilizan con todos, pero sí están ahí. Siempre. No. Sí. Bueno. Que tú sepas, es tu hija, siempre va a ser una niña. A mí, bueno, sí. Somos otros los que sufrimos, nada más que debo decir. Ah, y un saludo de cumpleaños también para una querida amiga, una colega, Sonia, que estuvo de cumpleaños ayer y que espero que lo haya pasado súper bien. Y ahí como última cosa quiero decir que mi hija nació el mismo día que Gabriel García Márquez. Suave. Ya, oye, volviendo al tema. Mira, yo leí el principio, en el primer bloque leímos el principio, porque esto ha sido una dispersión, pero bueno, Borges no pone así. Luego tú leíste una parte de la mitad del cuento y yo volví a la continuación del principio. ¿Por qué Borges nos permite eso? La circularía del tiempo. Lo cual no es cierto y todo antojadizo y arbitrario, pero lo importa. Claro, pero lo importa, es porque lo podemos, lo queremos tanto. Exacto. Bueno, bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos entrar, esta es una parte que nos mete a varios temas. Por ejemplo, no es claro que el logo en tal sea culpable, por ejemplo, desde mi punto de vista. O sea, ella lo que dice, que era en esta acepción, que yo te mencionaba este ensayo de Borges, ella lo que dice es que ella pasa esto, que lo va detallando muy sucintamente, y luego ella dice que el padre le cuenta que el logo en tal era el culpable y él era, pero o sea, más que eso. Se parte con esa presunción, justamente, es decir, bueno, esa es una verdad y por lo tanto es solo la verdad que existe para Emma. Y desde ahí se desarrollan todo el resto de los acontecimientos, ¿es cierto? Ahora, lo mismo ocurre con el tema, por ejemplo, él que aparece con otro nombre y con otro apellido. Esa. Mi impresión, interpretativamente hablando, es que primero la madre muere antes de que él caiga en esta situación, ¿ya? Antes de que él esté preso. Se lo llevan detenido cuando ella está muerta, ¿ya? Y por eso también la relación de, intuyo la relación de tanta cercanía y de tanta unión del padre con la hija al punto de querer matar al otro hombre. Porque era lo único que tenía, ¿ya? Ahora, hay otras cosas que uno puede interpretar entre medio, pero imagínate ese cuadro. Bueno, tú vives una vida perfecta siendo niña, con tu padre y tu madre. De pronto tu madre muere y queda solamente con tu padre que está trabajando todo el día y a pesar de eso igual se las ingenia, como aparecen en algunos de los recuerdos del inicio, de estar ahí contigo. Sin embargo, un día llega un auto de la policía, se lo lleva detenido y no vuelve a salir de prisión, ¿ya? Y además, como ella es muy niña, se queda con la idea de lo que le dice el padre, que fue el culpable otro. Ni siquiera quiere estar echándolo a culpa a él. Imagínate, a partir de eso, a toda esa carga emotiva, se genera, se empieza a dar vuelta este texto. O por lo menos esa es mi impresión. Sí, bueno, es un complejo juego de máscaras yo encuentro, Bernardo. Y eso lo hace de algún modo fascinante, ¿cierto? Porque además están súper claras las duplicidades y las dualidades de los personajes. Ponte tú esta Emma Zuz, que por una parte aparece como una mujer débil y carente de poder, pero que en el fondo se convierte sin pretenderlo, porque no hay ninguna pretensión en ella, y termina siendo una mujer fuerte y poderosa, ¿cierto? Y después ella aprenda a rechazar todo tipo de violencia, pero luego la ve matando con total premeditación. O sea, es lo que hablábamos justamente en la... Una elaboración magnífica. Exacto, es lo que hablábamos en la parte pasada del programa. O sea, la mayoría de los personajes que están resaltando, que están con cierto protagonismo, tienen esa dualidad. O sea, Emma, que ante todo el mundo, es una mujer súper frágil, como dices tú, pero sin embargo que en esta otra máscara, o tras de esa máscara, tiene toda esta violencia como venganza, justicia, que ello lo levanta. Está este mensaje del Aaron, que es el personaje supuestamente justo, que da trabajo al empresario exitoso, que se vuelve dueño de una empresa, y que sin embargo, tras esa máscara, es un ser violento, que estafó y todo el tema. O sea, es un ladrón que aparece como un hombre honrado, ¿te suena? Exacto, sí, sí, que llega a ser presidente. Ladrones que aparecen, bueno, sí, este era dueño de una empresa, se puede llegar a ser presidente. También es un culpable, o sea, podría ser un culpable, que aparece como inocente. Un hombre impío que aparece como devoto, porque en la parte del texto, que es muy breve, donde se lo define, él ha quedado viudo hace poco tiempo, incluso me parece que viene llegando de misa, o de sus oraciones, de sus vísperas. Es un hombre austero, que en verdad es un avaro. Es un hombre que ama el dinero, pero que aparenta amar a su esposa. O sea, oye, pero es... Hay un juego ahí, y lo mismo pasa con el padre, con Emanuel Zunz, que este hombre que es intachable, o sea, que es puesto como culpable, pero sin embargo es una persona intachable, es el culpable puesto como inocente, viceversa. Ese juego es todo, Borges, y ese juego es todo lo de Emanuel Zunz. Y a propósito de eso, a lo que vamos a conversar en el próximo bloque... Que ya es el último, que no hay tanto que decir. Bien. Yo recordaba algo que nosotros discutíamos con nuestros amigos de Santiago, con los queridos, y a propósito... Acerca del suicidio. Acerca de quitarle a la gente los libros que lo pueden llevar al suicidio. Hay un libro de Borges que se llama Utopía de un hombre cansado, donde, bueno, se trata de una distopía, pero los hombres cuando se cansan de vivir se suicidan. Se suicidan, claro. Y a propósito de cómo esto se va armando, cómo la realidad se arma en base a constructos que no necesariamente son ciertos. Con esta frase, hasta dónde debemos practicar las verdades. Nos vamos con Playa Girón de Silvio Rodríguez. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! El poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez. Hombres y solamente hombres sobrecubiertas, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que describan pues la historia, su historia a los hombres del Playa Girón? Radio Sol está presentando la República de las Letras. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal, invocó, a fuerza de delatora, las obligaciones de lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si le venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando este, incrédulo, de tales apavientos, pero indigente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en idich. Las malas palabras no cesaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar. Y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la ropa. Emma inició la acusación que había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no lo acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo su nunca si alcanzó a comprender. Emma Zunz de nuestro queridísimo antiperonista. ¿Gorilín? Premio Cervantes, premio Asturias. Sí, unas cuantas cosas más. No premio, mira, no fue Nobel de Literatura. Pero fue doctor Horviz Causa de la Universidad Católica de Chile. Es importante, por supuesto. ¿Qué es un Nobel al lado de eso? Hablemos de prioridades. Sí, por supuesto. Bueno, ver, vamos. Bueno, esta es la etapa final del libro. Bueno, ya hablamos de que ella urde todo este plan. Ya sabemos que hay muchas cosas que quedan en la indeterminación y que se pueden subentender en base a lo que nos va contando este narrador. Acerca de la vida de Emma Zunz, su padre, su familia y donde trabaja en esa empresa. Y el crimen que ella quiere vengar, que es la acusación injusta hacia su padre, que termina contándole la vida justamente a través de un suicidio en la cárcel. Llega en el punto en que ella arma todo este tema y se presenta en la oficina al anochecer y le empieza a contar así. No, pues lo que pasa es que son estas personas las que quieren hacer la huelga, pero como que juega un poco con esto de decir, mira, ¿sabes qué? Porque me produce miedo y cuando sale va y le manda unos cuantos tunazos, como se dice, y ahí empieza a acabar. Pensando ella, habiendo ensayado previamente todo un discurso, que él se enterara de lo que había cometido, de que ella sabía. Y sobre todo, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, de que también ella no quería sentir que estaba cometiendo un crimen, sino que ella estaba impartiendo justicia. Y no delante de los hombres, sino que delante de ellos. Eso también es súper interesante. Bueno, de hecho hay un guiño, Bernardo, al tema bíblico súper heavy, porque el papá de la Ema se llama Emanuel, ¿cierto? Que quiere decir hijo de Dios y que está fuertemente vinculado a la tradición judía. Ella se llama Ema, que es un nombre más bien germánico, no es más bien, es germánico, y significa fuerza. Y el traidor se llama Aarón, que también es un nombre más bien germánico. Entonces, bueno, ahora, yendo un poco a lo que tú me comentabas, Bernardo, que es lo que te interesa señalar, que es el tema de la verdad. Sí. Bueno, yo tengo, te lo voy a decir en Trillín, yo tengo la modesta sensación, a partir de este ensayo que se llama El arte de la verdad y la magia, yo creo que en el uso, en el discurso del relato, en el aparato discursivo del relato, el modo en que se utiliza el lenguaje, porque acá el lenguaje no es lo mismo, ¿cierto? Yo creo que aquí lo que hace Borges es que postula una realidad. Y lo hace en cada situación. No estamos ciertos de nada. No estamos ciertos de que el papá haya sido inocente, no estamos ciertos de que ella no haya sido una niña abusada. De ahí, ojalá alcanzáramos en un cachito a tocar el tema de este, que es cuando ya literalmente se prostituye, ¿cierto? Aparecer luego violada y forzada, porque después ella lo que hace es hacer pasar a ese trabajador brutal, con el cual tiene relaciones sexuales que son consentidas por ella, y después ella se va, porque ella logra su objetivo en el fondo, luego, ¿cierto? Era como un ángel y en el fondo era un demonio también. Pero ahí hay un cierto guiño, o sea, lo primero que a uno le viene es una sutileza, porque en el momento que ella está, en que ella yace con el trabajador, ella dice, no puede creer que esto fue lo mismo que su padre le hacía a su madre. Sí. Y después uno tiene la sensación de que no sabe si va a vengar al padre o va a vengar contra el padre respecto de lo que le hicieron a ella. Hay una cosa bien perversa que es deliciosa. Claro. A mí lo que me llamaba la atención era lo que te comentaba recién, y acá el concepto de verdad es una cuestión bastante particular. Todos entendemos como verdad lo cierto, lo que uno puede comprobar, lo que está ahí, supuestamente que, por tanto, es una constatación de la realidad. ¿Pero qué nos dice Borges con este cuento? Primero, cuando ella toma el teléfono y llama para avisar de lo que había ocurrido, ella nunca miente. No, nunca miente. Ella no miente. Pero tampoco dice la verdad. Pero tampoco dice la verdad. O cuenta medias verdades. Cuenta la... La parte de la verdad que le conviene. Es lo que decías tú en un principio, o sea, entrega la información justa para que todos los demás caigan por su propio peso. La notificación perfecta. Exacto. Cosa de que todos los demás caen por su propio peso. ¿Por qué? Porque supuestamente era una niña de bien, que era adolescente, virgen, que está trabajando en un mundo siempre muy cuidada. Todos tenían una buena imagen de ella. Y, sin embargo, no la van a acusar de un crimen como ese, y menos por las razones que ella muy bien conoce. Porque, básicamente, que el padre estaba encerrado y que ha muerto, solamente supuestamente sabe ella, a través de una carta. Claro. Carta que también destruye. Por lo tanto... Mi padre ha muerto. Aquí, justamente, acá... Con un poco el inicio del extranjero. Sí. Acá, acá, eso nos remite un poco a lo que nos ocurre hoy en día. O sea, tenemos medios de comunicación que funcionan exactamente como funciona Emma Susa a la hora de entregar esta información. O sea, son medias verdades, son informaciones que son parciales, que son desde una perspectiva y que probablemente, o la mayoría de las veces, pasan desapercibidos sin darnos cuenta y, por lo tanto, lo damos como cierta. O sea, como una constatación de realidad. Y no siempre es así. Claro, mira, yo pienso que el... Este personaje maravilloso que es la de Emma Susa, lo que logra en definitiva es hacer verosímil los hechos. Sí. Entonces, yo ya no sé si luego, porque en una primera lectura, no es lo primero que uno se plantea es si esto es verosímil o no. Claro. Sino que uno se plantea, por ejemplo, que es lo primero, yo me acuerdo, hace muchos años fue la primera vez que leí Emma Susa, y lo primero que creo fue el incesto. Eso es como lo primero, así como que me golpea, como que queda, oye, ¿la habrá abusado el papá? ¿De qué estará hablando respecto de esto? Había una cosa, una perversión que era muy sutil. Pero luego, efectivamente, el tema que uno lo puede llegar a obsesionar es cuánto de esto es cierto. Claro. ¿Cuánto de esto es verdadero? ¿Y cuánto es posverdad, Bernardo? Ya basta. Ya basta. Ya basta con la posverdad. Basta con sus falsedades. Basta con tus falsedades, Bernardo. Basta con tus falsedades, Jorge Luis Federico. Oye, bueno, y la verdad es que yo creo que, desde mi punto de vista, no es posible en este cuento, fíjate tú, Bernardo, llegar a la verdad. Yo pienso que hay una representación, Nietzsche de por medio, simplemente hay una representación y hay ciertos mecanismos de producción de la verdad. Y acá están súper claros los mecanismos de producción de la verdad en el uso del lenguaje, en lo que se omite, en lo que deja de conjetura. Bueno, es una de las cosas que nosotros siempre hemos hablado acá. El lenguaje es el que construye la realidad. O sea, la verdad es una cuestión artificial creada desde una perspectiva social, cultural, etc. Por lo tanto, a partir de eso, si nosotros tenemos bien clara esa imagen, sabemos que incluso lo que nosotros entendemos por información, textos informativos que nos ofrecen muchas veces lo periódico, la televisión, están construidos en esta lógica que llega a ser incluso literaria. O sea, nunca es completamente cierto algo. Se agradece. Nunca es completamente... Siempre es mentira. Sí. Es mentira, pero se agradece cuando además, o que lo único rescatable, es que esté escrito como literatura. Claro. Al menos. Sí. Ahí hay un respeto mínimo. Claro, claro. No como esas columnías mal escritas. Justamente, uno no tiene que perder el tiempo leyendo el diario. Uno tiene que perder el tiempo leyendo novelas. Porque ahí está el estilo. Hay que leer las editoriales del Mercurio. Eso de leer prensa, qué atroja. O sea, hagamos dinero leyendo novelas. Ya está. Oye, bueno, fíjate tú que en esta pasada, porque yo creo que me quedan varias veces más que leer Emma Zunz en la vida, en lo que me resta de vida, yo pienso que uno de los descubrimientos este es que, de algún modo, este viejo hito, que al cual el Noel se lo perdió de tenerlo como ganador, nos presenta, nos devela los mecanismos de producción de la verdad en un cuento breve, fantástico y conjetural. Conjetural. Bueno, chicos, este ha sido, lo pasamos también haciendo a Borges, querido. Sí, sí, sí. Siempre es un agrado, siempre es un agrado y lo peor de todo es que uno siempre queda con ganas. Bueno. Es como, Borges, Borges, bueno, Borges. Tú eres joven y ganoso, Bernardo. Sí, ciertamente. Yo ya, a mi edad, a mi edad, no. Para mí, Borges, aunque él no tenía nada de líbido, para mí siempre es un coitus interruptus, siempre está como ahí. Él no tenía, él no tenía. Y ahora la, bueno, y la María Kodama tampoco tiene cara de ganosa. Pero bueno, ya. Chicos, agradecemos al deconstruido de la semana que nos acaba de tocar la corneta para que terminemos el programa. Y este ha sido el agrado de hacer de estar en Nuestra República, Arco Jorge Luis Borges. Que tengan buena semana, muy buenas noches. Chao, que estén bien. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2018.